Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muy buenas tardes, con todo el público asistente, con todos los oyentes también que están siguiendo en las redes sociales. Bueno, el día de hoy, como decía Verónica, pues vamos a tomar un tema muy importante, ¿no? A vísperas del Día del Padre vamos a darles un pequeño regalo, que es hablarles acerca de prevención, ¿no? Es un tema que quizás un poco olvidado por algunas autoridades, quizás un poco en el cual no se invierten mucho actualmente, ¿no? Por los diferentes gobiernos, sobre todo acá de Latinoamérica, pero es un tema vital e importante, ¿no? ¿Dónde debemos incidir? Yo soy el doctor y mi quispe, entonces vamos a hablar acerca de la prevención del cáncer, precisamente en los varones, ¿no? Hay múltiples tipos de cánceres que se van a desarrollar tanto en varones como mujeres, algunos de ellos van a ser más frecuentes en el varón, ¿no? Es obvio que algunos de ellos, básicamente porque el varón solamente, por ejemplo, el que más incide que es el cáncer de próstata, el varón solamente tiene próstata, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca del cáncer en primer inicio, ¿no? El cáncer es un... de manera normal las células se disponen de forma ordenada, tal como ustedes lo pueden ver ahí, las células con sus núcleos, ¿no? De forma ordenada, una encima de otra. Entonces aquí llamamos cáncer, ya cuando ocurre a nivel dentro de la célula algunos cambios a nivel del ADN, éstas empiezan a crecer de manera desordenada, miren su forma, miren cómo crece una encima de la otra, ¿no? Y se hace un cúmulo de células. ¿Y qué pasa? Ya cuando ocurre la metástasis, pues estas células cancerígenas se van a otros órganos cercanos, o por vía sanguínea, o por vía contigua, ¿no? Entonces, hablar de los cánceres más frecuentes en el varón, también tenemos que saber que hay algunos que han ido aumentando en el mundo, en los varones es más frecuente el cáncer. Acá en el Perú es más frecuente en las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que superan a los hombres. Pero queremos ver cuáles han sido los tipos de cánceres más frecuentes año tras año según los registros que se tienen a nivel mundial, ¿no? Entre ellos no se ha variado mucho, siempre varía entre cáncer de pulmón, próstata, cáncer colorectal, estómago, ¿no? Y bueno, entre ellos año tras año, 2008, 2012, y vemos, y también podemos darnos cuenta aquí que la cifra en cuanto al número absoluto de casos de cáncer, pues ha ido aumentando año tras año también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? El cáncer aumenta en el mundo año tras año en el varón, ¿sí? Y en el mundo es más frecuente en el varón que en la mujer. Esta es la tendencia a nivel mundial, como les decía, la incidencia va aumentando año tras año, desde el año 2008, 2012, 2018, va aumentando la incidencia y la mortalidad también, o bien se ha ido manteniendo también. En el Perú, según la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos que los cánceres más frecuentes son el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, el cáncer colorectal, y bueno, por atrás de ellos se sigue el cáncer de pulmón, incluso, ¿no? Vamos a resaltar precisamente esa data de los varones, que es lo que hemos venido a tocar el día de hoy. En cuanto a mortalidad, ¿cuál es el cáncer que más mata a los varones? El cáncer de estómago, el cáncer de próstata, el cáncer pulmonar y el cáncer colorectal, que son prácticamente los cánceres que vamos a hablar del día de hoy. Ahora, en cuanto a estos datos, que básicamente son del registro de cáncer acá en Perú, pues tenemos también las mismas cifras, ¿no? El cáncer de próstata, el cáncer de estómago, colorectal, que van a liderar los principales tipos de cánceres en cuanto a incidencia y mortalidad, que son los cánceres que vamos a tocar el día de hoy, como les decía, ¿no? Entonces, vamos a tocar el tema, principalmente el cáncer que más incide en el varón, que es el cáncer de próstata. La próstata, como bien sabemos, es un órgano que se ubica por debajo del recto, por encima de la vejiga, en el varón, está asociado también y muy contiguo a las glándulas seminales y también pasa por, a través de este, la uretra también. Entonces, el cáncer de próstata es más frecuente, sobre todo en los varones mayores de 50 años. La edad acaba de ser un factor de riesgo importante. A más edad, más riesgo en el varón de que pueda tener cáncer de próstata, ¿sí? Esto la vamos a ver precisamente aquí. Por ejemplo, en los varones menores de 39 años, el riesgo es de 1 en 10.000 de producir cáncer de próstata. O sea, sí hay cáncer de próstata en el varón menor de 40 años, pero es bien raro, ¿sí? Entre 40 y 59 años, el riesgo es de 1 por cada 103 varones. Y en los mayores de 60, 65 años, es de 1 por cada 8. ¿Sí? Entonces, vemos cómo, a medida que van pasando los años, el hombre va teniendo más edad, es más riesgoso a que pueda producir el cáncer de próstata. ¿Sí? Es importante para esto, ya vamos a ver algunos factores de riesgo, ¿no? La raza también es importante, dentro de los factores de riesgo, precisamente, es más frecuente el cáncer de próstata en la población afroamericana, por ejemplo, en los morenos, los negros, tal cual, ¿no? Entonces, en ellos, es más frecuente el cáncer de próstata, hay una mayor incidencia en ellos. El riesgo, por ejemplo, en la raza negra, es de 1 por cada 9 y en la raza blanca de 1 en cada 11. ¿Sí? También la historia familiar va a ser muy importante dentro del cáncer de próstata. Si tenemos a un hermano o padre que han tenido cáncer de próstata, el riesgo para nosotros aumenta de 3 hasta 9 veces, dependiendo del número de familiares cercanos de primera generación que tenemos. ¿Sí? Entonces, es importante. Si tenemos algún familiar cercano que ha tenido cáncer de próstata, con mayor razón, acudir a sus chequeos preventivos, que le puedan hacer al menos un tacto rectal o algún examen de sangre en su defecto para poder ver cómo está la próstata. Otros, bueno, algunos factores de riesgo que debemos controlar a nivel de la prevención, pues, son precisamente los factores dietéticos también, porque la obesidad, el hecho de tener un índice de masa corporal o la grasita acumulada en el abdomen tal cual, pues, va a predisponer también a que afecte en la próstata este. ¿Sí? Entonces, es importante tener un peso adecuado para su talla. Es importante también la alimentación. Dentro de todo esto es importante la alimentación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Disminuir el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, de origen animal sobre todo, porque contienen mucho colesterol, mucha grasa que a veces se acumula en el abdomen y en diferentes tipos de órganos, ¿no? Las carnes rojas también. Bueno, también es importante conocer que el cigarrillo o el humo del tabaco también va a representar un gran factor de riesgo dentro de este. ¿Sí? Entonces, es importante dejar de fumar también. Vamos a ver otros tipos de cánceres también relacionados acá al tabaco. Es importante dejar de fumar, controlar el peso, ya le había dicho. Entonces, es importante tener un peso adecuado para su talla. Y los otros son controlar el consumo de bebidas alcohólicas también. Vale decir que en algunos estudios se han visto que el hecho de consumir bebidas alcohólicas también representa un factor de riesgo que puede incidir a nivel de la salud de la próstata, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones a nivel del cáncer de próstata, en fin, realizar el tamizaje a partir de los 50, 55 años de edad, que básicamente el tamizaje se da con el tacto rectal. Principalmente, el tacto rectal va a ser un examen vital, incluso para poder ver la consistencia de la próstata, para poder conectar tumoraciones. Otra recomendación es incrementar el consumo de frutas, verduras, principalmente porque estas tienen sustancias antioxidantes, vitaminas que también van a ayudar a controlar y prevenir el cáncer de próstata. Realizar actividad física, hay muchos estudios también, vale mencionarles a ustedes, en los cuales revelan que hay muchos beneficios en realizar actividad física diaria. Al menos 30 minutos diarios de actividad física, entre caminatas, estrotar, correr, o ejercicios también, una actividad vigorosa también, dependiendo de la edad, pues, y las condiciones de la persona también son muy beneficiosas para prevenir el cáncer y el cáncer de próstata de manera particular, y prevenir otras enfermedades sensuos. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Les decía, ¿no? El tacto rectal va a ser un examen fundamental y va a depender mucho de la capacidad del médico, ¿no? La capacidad del médico, mejor dicho, la capacidad para poder detectar esas tumoraciones, para poder detectar esa consistencia de la próstata, para poder detectar la robosidad, la irregularidad de la próstata que se puede dar en un caso de cáncer. O sea, ¿qué les estoy queriendo decir? Que el cáncer, ubicándose en cualquier parte del cuerpo, también se puede tocar, se puede palpar y se puede detectar a través del examen físico. Por eso es importante realizarse un examen físico, un chequeo preventivo de manera anual. ¿Cuál es el otro examen que nos puede ayudar? El antígeno prostático específico es un examen de sangre que en realidad nos revela si la próstata está inflamada. Eso nos dice el antígeno prostático específico, si la próstata está inflamada. Y la próstata se puede inflamar por diversas causas, y una de esas causas es el cáncer de próstata. Entonces, este si bien no nos dice si hay cáncer, nos dice de manera indirecta si está inflamada por el cáncer. ¿Sí? Es entendible esta parte, ¿no? Luego hay otro tipo de estudios de imágenes, pero que en realidad ya estas son indicadas incluso ya por un especialista, pero los primeros, de manera de tamizaje, de manera preventiva que se deben realizar, son los que ya he mencionado. Así que, ¿cuál es la recomendación en este punto? Pues, realizarse un chequeo preventivo, los varones, ¿no? Acá en el área de prevención del cáncer, en el área del centro asistencial, pues de 10 personas que llegan al centro asistencial, 8 son mujeres, o 9 son mujeres, llega un varón, dos varones, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? Que si bien no sé si hay una falta de importancia en el varón acerca de su salud, o es difícil para ellos pensar que pueden estar mal, o es que ellos realizan otro tipo de actividades, bueno, en el día a día creo que mujer y varón realizamos las mismas actividades, hoy por hoy ambos trabajan, pero vemos que más las mujeres llegan al centro asistencial, ¿no? Entonces, es importante llevar este mensaje para ustedes también, ¿no? Y la salud de la próstata es importante en el varón, como cáncer número uno del cual estamos tratando el día de hoy. También vamos a hablar del estómago, cáncer gástrico. Entonces, para eso tienen que saber que el cáncer de estómago, pues, hoy por hoy ocupa el tercer lugar a nivel de nuestro país, a nivel de mortalidad ocupa en primer lugar. Y bueno, en primera instancia el cáncer de estómago cuando está creciendo en la persona es asintomático, no tiene síntomas, ¿sí? No tiene síntomas el cáncer de estómago. Ya va a dar síntomas cuando ya el cáncer ya está avanzado. Por eso se habla de que el cáncer de estómago se detecta en estadios avanzados. Y a veces, como médicos, ya no hay nada que hacer en el tratamiento. Simplemente darle un poco de calidad de vida, tratamiento paliativo, y nada más, esperar el desenlace. Ahora, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué dicen las sociedades internacionales acerca de la prevención de este cáncer? Vamos a ver el día de hoy. Entonces, debemos saber que el factor de riesgo importante acá, que más o menos se detecta en el 90-95% de los casos de cáncer de estómago, es el helicobacter pylori, la infección crónica por la helicobacter pylori. Claro que aparte hay múltiples factores que también vamos a tratar. Pero la infección del helicobacter pylori es vital dentro de este cáncer. Es una causa necesaria para que ocurra este cáncer. La infección crónica del helicobacter pylori en el estómago es la que va a dar lugar al cáncer de estómago. Y como vemos en este mapa mundi, pues vemos que en los países de Latinoamérica, sobre todo en donde estamos, en América del Sur, la incidencia de la infección de la helicobacter pylori es muy alta. Somos países pobres en vías de desarrollo, en los cuales no hay una buena cultura, no hay una buena inversión sanitaria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente cuidarnos cada uno de nosotros. Ya vamos a ver qué medidas vamos a tomar acerca de este tipo de cáncer y este tipo de infección crónica. Entonces, algunos factores de riesgo para el cáncer de estómago. Tenemos la edad, también va a representar un factor de riesgo importante. En la gran mayoría de los cánceres, la edad es un factor de riesgo muy importante porque vale decir que mientras uno va creciendo, las células también van multiplicándose, van captando anomalías, van captando factores de riesgo, llámese todos los factores medio-ambientales de riesgo. Entonces, con los años se va desenlazando el cáncer. Entonces, por eso la edad también es un factor de riesgo muy importante. La raza también. La raza también se ha visto una mayor incidencia de origen hispano, raza negra y los asiáticos sobre todo. La geografía también vemos en el mundo que es más frecuente en Japón, es más frecuente en China, en Europa, en la parte del Asia es más frecuente. También dentro de América Central y del Sur, tenemos que el cáncer de estómago es más frecuente en Argentina, en Uruguay. Y esto es básicamente por la dieta. Por la dieta que la gente de esos lugares suele comer a diario. Vamos a ver cuál es la dieta de ellos. Ellos tienen en realidad una dieta que más consta, por ejemplo, Argentina, Uruguay, ellos más las carnes, ¿no? Las carnes rojas, las parrillas, ¿no? Entonces, eso es un gran factor de riesgo. Vamos a ver al final. ¿Qué más? La infección por helicobacter pylori, ya les había mencionado como factor de riesgo. La alimentación también, los alimentos que son ahumados también dentro de su cocción, dentro de lo que les añaden para que se puedan conservar, pues estos alimentos tienen una sustancia que puede ser un gran factor de riesgo también. Se liberan sustancias cancerígenas en ellos. El pescado, la carne salada también. Por eso, esta parte es muy importante también mencionarla, porque en algunos lugares del Perú, ¿qué se hace para conservar la carne, para poder cocinarle durante toda la semana? Lo salan, ¿no? Lo salan y lo ponen en el tendedero, ¿no? Y ahí está la carne salada, lo sacan, lo usan, lo vuelven a cocinar, ¿no? Entonces, esa sal, para poder conservar la carne, es un gran factor de riesgo y causa daño a través de los años, causa daño en la mucosa del estómago, ¿sí? Causa daño y predisposición para que pueda estar ahí constantemente la infección del helicobacter pylori presente, ¿sí? De manera continua. ¿Qué más? Tenemos al tabaco también. También el tabaco es un gran factor de riesgo para cáncer de estómago. Eso ya está demostrado incluso a través de estudios. La obesidad también es un factor de riesgo importante. La obesidad está relacionada con 13 tipos de cánceres y acá hay uno de ellos, ¿no? El cáncer de estómago. La cirugía gástrica, también personas con antecedentes de cirugía gástrica, la cirugía bariátrica, por ejemplo, también tienen predisposición para tener cáncer de estómago en un futuro. La anemia también, que es básicamente el defecto de producción de un elemento, precisamente de una vitamina, el cual va a estar generada en las células del estómago. La enfermedad de Menetrieg, también que es una enfermedad que básicamente se puede llegar a predisponer, ¿sí? El cáncer de estómago también. También se ha visto que en algunas personas que el grupo sanguíneo A es más frecuente encontrarlos en este grupo sanguíneo. Y, bueno, también el cáncer hereditario, un 70-80% de los casos de cáncer de estómago. Otra enfermedad, que es la poliposis adenomatosa familiar, también es un factor predisponente para cáncer de estómago. Y personas que hayan tenido cáncer colorectal, como el síndrome de Lynch. Y, bueno, algunos defectos genéticos que se suelen heredar también entre la familia, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay para prevenir incluso la infección del helicobacter pylori? Lavarse las manos, ¿no? Cuando se detecta la infección del helicobacter pylori, que básicamente es cuando se realiza una endoscopía digestiva, tratar la infección. Hay diferentes tipos de tratamiento. Se les da el tratamiento por dos semanas. Luego de eso, regresan a su especialista, al gastroenterólogo, y les hacen un test de aliento para ver si han erradicado o no la bacteria del helicobacter pylori. Si es que todavía persiste la infección, le vuelven a dar un tratamiento de segunda línea, así hasta que puedan erradicar la bacteria. Generalmente, el tratamiento de primera línea va bien, el test de aliento es negativo, y la persona puede seguir normal con su vida y arradicar una bacteria. ¿Qué más? Y bueno, estar atento a algún tipo de síntoma, ¿no? Que sea ya el hecho de poder ir al especialista, al gastroenterólogo, ¿sí? Si bien les dije que este cáncer no tiene síntomas de manera inicial, pero siempre estar atento a estos síntomas que indiquen algún progreso de este tipo de cáncer. El diagnóstico, básicamente, es a través de la endoscopía digestiva alta. Es el principal estudio diagnóstico para el test. Entonces, ¿qué se recomienda aquí y en otros países que en realidad están un poquito más avanzados con respecto a estudios? A partir de los 45, 50 años de edad, que al menos se haga una endoscopía digestiva, de manera preventiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? A partir de los 50 años de edad, venir acá y poder ver cómo está, un chequeo completo, todo el cuerpo y su endoscopía digestiva. Eso es lo más, lo que podemos hacer acá de termizarse, lo que se puede hacer acá. ¿A qué va dirigida la endoscopía digestiva alta? Pues a detectar el cáncer en sus inicios, al detectar la gastritis y a detectar la infección del ECOVACTER PILORI para poder tratarla también. ¿Sí? Estábamos hablando del estómago, sigamos con la vía gastrointestinal, otro cáncer muy frecuente en el varón, que es el cáncer colorectal. ¿Sí? Bueno, tenemos que saber que el cáncer colorectal, pues, ahí está. Podemos observarlo ahí, el colon, al menos en esta figura. Hay diferentes tipos, ¿no? Está la parte del colon, que es el ciego, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y luego el sigmoides, el recto, y más abajo el alma, ¿no? Acá tenemos una lesión, que es también un cáncer ya de por sí. Y bueno, este colon va a tener muchas funciones dentro de ellas, extraer agua, el equilibrio, el equilibrio y la hidratación es muy importante, la elaboración de la vitamina K, que participa en las diferentes partes de la coagulación sanguínea. Y bueno, vale decir que acá es importante, dentro de todo esto, ya vamos a ver, que es la colonoscopía, que se dirige básicamente a detectar pólipos, ¿no? ¿Y cómo se va a dar este inicio? Pues, básicamente que el pólipo, esta es la secuencia por la cual va a nacer el pólipo a través de cambios en la estructura del ADN de la célula, y va a llevar a un cáncer, que es la secuencia normal que suele ocurrir en la mayoría de cánceres de colon, ¿no? Esto va a causar cambios con diferentes factores de riesgo, que vamos a ver. Es más frecuente en las edades mayores de 50 años, ojo, pero se ha visto que en otros países, en Estados Unidos, en países que en realidad realizan una detección, un tamizaje del cáncer de colon, que esta edad ya va disminuyendo. Ya se está encontrando cáncer de colon más frecuente en Estados Unidos a partir de los 40 años, 45 años. ¿Y esto por qué? Por los diferentes factores de riesgo. La obesidad, sobre todo, la mala alimentación, ¿no? Todos trabajamos. En Estados Unidos se lleva una vida más ajetreada incluso que acá. Entonces, ¿qué hacen ellos? Trabajan, salen, se comen chatarra, se comen rápidas, se comen rápidas. Ellos son de comida rápida a cada momento, ¿no? Entonces, eso les lleva, y aparte del sedentarismo, no realizan actividad física, llegan a casa, solamente no hacen deporte, no hacen actividad física. Entonces, ¿qué queda ahí? Pues que la edad para el cáncer de colon ya ha ido disminuyendo con los años. ¿Sí? Entonces, esto se habla de manera general en todo el mundo. La edad mayor de 50 años ya se encuentra cáncer de colon, pero en otros países a partir de los 40, 45 años ya más frecuente incluso. La historia familiar va a ser muy importante también, que va a haber una predisposición genética a veces, ¿no? Van a haber padres, hijos que han tenido cáncer de colon y ahí es importante darles un tipo de consejería genética, detectar qué gen, qué anomalía tienen a nivel del cromosoma también, ¿no? Y si las siguientes generaciones también lo van a tener. Otro factor importante va a ser la dieta rica en grasas y baja en vegetales. Entonces, una dieta rica en grasas predispone al cáncer de colon y peor aún si se acompaña de baja en vegetales. ¿Por qué? Porque la fibra va a ser que las, al menos las heces o lo que se genera a través del colon, pues vaya a un, pase rápidamente por el colon, ¿sí? Pase rápidamente por el colon. Entonces, ¿qué va a ser la fibra? Que hagamos una buena deposición dentro de todo esto. La fibra es buena para el colon por esa razón, porque aparte se va a desencadenar ahí la fermentación bacteriana y va a liberar ciertas sustancias que son buenas para el colon. Entonces, es importante la fibra. ¿Dónde encontramos la fibra? De manera, ahorita, de manera adelantada les digo, pues la fibra la encontramos, por ejemplo, en los guindones, las pasas, los cereales, las frutas de hoja verde, ¿no? Las verduras de hoja verde, las frutas que tengan cáscara, esos principalmente, ¿sí? Entonces, fibra todos los días es la recomendación, sobre todo para las personas mayores, ya porque el colon se hace más lento. A nivel que va pasando los años, ya 40, 50 años, el colon se va haciendo más lento en su actividad, ¿sí? Entonces, fibra, fibra, fibra todos los días. El estilo de vida sedentario también, o sea, sin realizar actividad física. El antecedente de que tengan pólipos en el colon predispone a que estos pólipos en un futuro se puedan convertir en cáncer. Entonces, cuando ustedes se realicen una colonoscopía y tienen un pólipo, ¿qué es importante? El seguimiento, ¿no? Continuar con el gastroenterólogo en el tiempo que le digan. A veces algunos les dicen, vuelva en tres años una nueva colonoscopía, en cinco años una nueva colonoscopía, y es importante esa colonoscopía de seguimiento para detectar estos pólipos. ¿Sí? ¿Qué hacen con estos pólipos? Los sacan, los mandan a estudiar, y vemos según las características si predispone o no para cáncer de colon. Si no predispone, les dirán, ah, bueno, de acá en cinco años una nueva colonoscopía, y nada más. ¿Ya? Y si no hay ni pólipos ni nada, pues de ahí, si es una colonoscopía normal, completa, bien realizada, de ahí en diez años pueden ir tranquilos y vuelven en diez años a hacerse una nueva colonoscopía. ¿Sí? Ese es el tiempo al menos que podemos estar seguros, porque sabemos que el cáncer de colon se puede producir en ese promedio de tiempo, ¿no? En el promedio de 20 años se puede producir el cáncer de colon, más o menos en ese tiempo. ¿Sí? Por eso el tiempo entre colonoscopía y colonoscopía también. Entonces, personas con antecedentes de cáncer de mama, endometria, ovario, también se ha visto que han podido tener predisposición al cáncer de colon. Algunos factores que podemos modificar nosotros en el día a día, el peso es importante. De nuevamente hay que hablar desde el peso, de tener un peso adecuado para la talla, de no fumar. Nuevamente, acá el tabaco es un factor de riesgo importante también para el cáncer de colon y la dieta también muy importante. Estamos hablando del aparato digestivo, hemos hablado de estómago, ahora de colon, seguimos en el aparato digestivo, entonces la dieta va a ser muy importante. Una dieta rica en fibras, verduras, entonces algunos síntomas se pueden dar acá también, también el cáncer de colon no tiene síntomas. De manera inicial, como el cáncer de estómago no tiene síntomas, ¿ya? Entonces cuando este está iniciando no hay ningún síntoma de por medio. Entonces, ¿cómo se detecta acá en el Perú? Se detecta en estadios y ya avanzados también, cuando ya no hay nada que hacer, ya se le detecta acá en el Perú. Cuando ya hizo metástasis, ya se le detecta. Por eso también existe un cáncer letal dentro de acá, del Perú. Estamos hablando del Perú, porque en otros países sí se realiza un tipo de talizaje importante con la colonoscopía que les decía. Pero acá en el Perú no hay suficientes colonoscopios, no hay suficientes especialistas. Por último, no se invierte en prevención, como debería ser, ¿no? Entonces acá, piezas fundamentales para evitar el cáncer, para prevenir el cáncer de colon, la dieta, la actividad física y el hecho de no fumar, ¿no? ¿Qué es la recomendación? Dieta alta en vegetales frescos, en frutas. ¿Qué van a hacer estos? Van a reducir el riesgo de cáncer gástrico, es decir, el cáncer de estómago y el cáncer de colon. Especialmente aquellas que contienen antioxidantes. Y las antioxidantes, pues, van a estar conformadas con los betacarotenos, la vitamina C, la vitamina A, los cuales se van a encargar de eliminar los radicales libres dentro de cada órgano, ¿no? Algunas verduras de color verde o rojo contienen betacarotenos, como las mostradas en la diapositiva, ¿no? Las zanahorias, pinaca, calabaza, brócoli, melón, melocotón, naranja, son algunos alimentos que contienen betacarotenos y nos van a ayudar a prevenir el cáncer de colon. La vitamina C va a ser muy importante también, la cual está contenida principalmente en las frutas que ya conocemos, ¿no? La naranja, limón, guayaba, mango, kiwi, piña. Vitamina C es muy importante también para el colon. La vitamina E también, los vegetales de hoja verde, como les decía hace un momento. Los frutos secos también, ¿no? Son importantes también dentro de la dieta. Otros, el germen de trigo, el aceite de soya, germen de cereales, el aceite de oliva también, muy importante. Incluso algunos nutricionistas he visto que les recomiendan, ¿no? Una cucharadita de aceite de oliva en ayunas, muy bueno para el estómago, ¿sí? También, es una recomendación muy buena. Y luego no hay evidencia también, acá la mayoría de personas preguntan esto, ¿no? Al terminar la consulta, doctor, ¿qué suplemento, qué vitamina puedo tomar para poder combatir el cáncer o para poder estar saludable? Entonces, ¿qué le respondemos? Señora, coma bien, porque no hay ninguna vitamina o no hay ninguna cápsula que contenga todas las vitaminas que usted quiera, ni tampoco se van a absorber como nosotros queremos. ¿De dónde se van a absorber mejor las vitaminas C, E, los antioxidantes? De la misma fruta, de la misma verdura fresca. Esa es la recomendación. No compre vitaminas, invierta en sus frutas, verduras, sus pescados, un pollo, todo lo más saludable en el día a día. ¿Sí? Esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Nada de vitaminas, nada de eso. ¿Qué otras recomendaciones? Pues las nitrosaminas, que básicamente están dentro de estos tipos de alimentos. Las carnes rojas, los alimentos ultraprocesados, que se llaman, ¿no? Acá van a contener nitrosaminas que van a desencadenar a partir de nitratos cáncer. ¿Sí? Entonces, esto no es muy bueno consumirlo a diario ni tan frecuente. Esa es la recomendación. También otra recomendación que les traigo. Moderar el consumo de carne roja. ¿Sí? De carne roja, carne procesada. Recordar que la carne procesada ya ha sido alterada. Ya ha sido alterada. No es la misma. Y cuando la vamos a hacer cocinar, va a liberar este tipo de sustancias que ya contienen, que son los nitratos, nitrosaminas, que llegan hasta nuestro ADN y causan los cambios y nos predisponen al cambio. ¿Sí? Por eso, como les decía, el aumento del cáncer también, ¿no? Por los múltiples factores que tenemos en nuestro ambiente. Y dentro de ellos, ¿qué cosa? La alimentación. Otro tipo de productos que son dañinos cuando se consumen de manera frecuente, son pues los quesos también. Quesos, sobre todo ellos que tienen aditivos para poder mantenerlos. ¿No? Para poder mantenerlos, estos también contienen aditivos. ¿Sí? Contienen aditivos básicamente que vienen de productos de la carne, en la conservación del pescado, en la producción del queso mismo. ¿Y qué va a tener como objetivo esto? Retrasar el proceso de oxidación de los líquidos y de los lípidos que contiene ese alimento. En este caso, los quesos mismos. Entonces, es bueno, quizás, recomendarles acá que esto no sea tan frecuente, la alimentación con este tipo de alimento. ¿No? Porque aquí no ha probado, ¿no? Alguno de estos que vemos en la foto. Pero no es bueno que sea frecuente. ¿Sí? Porque ya les estoy diciendo, nos puede predisponer a que puedan surgir cambios en nuestras células y predisponer al cáncer sobre todo. La sal, lo que les decía hace un momento. ¿Sí? La sal causa daño a nivel del estómago y lo va a predisponer precisamente a la proliferación de las células, alteración a nivel del moco, del estómago, del ácido acrobídico, y esto aún daña en las células del estómago. Mejor dicho, les predispone a qué? Al cáncer de estómago, de una manera continua también. Este es un factor importante también. Y como les decía, pues, en algunas partes del Perú, pues, se salan las carnes sobre todo para mantenerlas, ¿no? Entonces, ¿qué debería ser ideal que todos podamos tener incluso una refrigeradora dentro de nuestros hogares para poder mantener nuestras carnes congeladas, todo ello, y no tenga que usarse tan frecuentemente este proceso, por lo cual salamos las carnes para mantenerlas y para poder comerlas posteriormente. ¿Qué otros tipos de alimentos? Acá, por ejemplo, tenemos la foto acá, ¿quién no ha comido pollito a la brasa, no? Esta parte más doradita, casi quemadita, qué rico, ¿no? Pues ahí, ese contacto que ha habido, ahí ha habido contacto de la piel, precisamente del pollo, con el fuego. Y se han liberado, ¿qué cosas? Sustancias cancerígenas. ¿Qué ha habido ahí? Producto de la pirólisis, se han liberado ahí sustancias cancerígenas. Entonces, no es bueno consumir estos alimentos tan frecuentemente, y mucho menos esa parte que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, de preferencia, evitarlos, ¿sí? Los alimentos ahumados, las barbacoas, los alimentos que se preparan con jamón y queso en caliente, ¿sí? Ese proceso ya de calentarlos, ahí se va a dar la liberación incluso de las sustancias, los nitritos, los nitratos, que son sustancias cancerígenas. Entonces, recomendaciones, puedes consumir más frutas, más verduras dentro de esto. ¿Qué más tenemos por acá? La actividad física también, ya les había mencionado que dentro del cáncer de próstata, que la actividad física ha demostrado prevenir el cáncer, el cáncer de estómago también. Bien, hay estudios en los cuales la actividad física previene el cáncer de estómago y de colon también. Entonces, ¿qué hacer? 30 minutos diarios de actividad física es lo más recomendable para todos nosotros. ¿Cómo será el tamizaje? También, igual que el cáncer de estómago a través de la endoscopía digestiva alta, pues aquí vamos a tener la endoscopía digestiva baja. ¿Cuál es el procedimiento? Que ingresas con un tubito o una camarita y en el cual el especialista puede ver todo el colon. Esto se llama endoscopía digestiva baja o colonoscopía. Colonoscopía, creo que lo conocemos más como colonoscopía. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que a través de este examen podemos detectar los pólipos. Y esos pólipos, estudiarlos en el patólogo y ver si son o no de riesgo para cáncer. O mejor dicho, son o no un inicio de cáncer de colon. ¿Sí? O sea, este cáncer de colon, ¿qué les quiero decir con esto? Es prevenible en realidad. Porque se sabe cómo es el inicio. Se sabe que los pólipos van a ser los que van a preimponer al cáncer de colon. Pero nuevamente, ¿qué les digo? No hay suficiente conocimiento acerca de esto, ¿no? No hay suficiente conocimiento acerca de esto, no hay suficiente material, no hay suficientes especialistas para poder realizar una colonoscopía a toda la población mayor de 50 años, incluso de 45 años para adelante. Entonces, nos falta aún trabajar más, quizás desde la parte política, la parte del Ministerio de Salud, quizás, y poder invertir un poco más en prevención. Estamos hablando de algo muy importante, prevenir cáncer, prevenir la muerte de cuantos peruanos. ¿Sí? Otro cáncer muy importante, el cáncer de pulmón. Acá, básicamente, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón? El tabaco, el cigarrillo. ¿Sí? El cáncer de pulmón, pues, básicamente es causado por sustancias químicas que pueden ser tóxicas para nuestro organismo y dentro de ellas, pues, tenemos el tabaco, que es el principal factor de riesgo dentro del mundo. Pero acá también, en el Perú, conocemos que hay mucha gente que cocina en leña, cocina en bosta, cocina en briqueta, que también en la exposición crónica, o sea, por largos años a este tipo de humo, también causa cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con lo que estamos usando para poder cocinar en el día a día, ¿no? Entonces, yo sé que en algunas partes de la sierra solamente cocina con leña, ¿no? Y entonces vienen acá, doctor, tengo una tos crónica que no me para. Vemos, hacemos los estudios, un cáncer de pulmón inicial de la señora, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de... Hay que mejorar las cocinas, a menos acá en todo el Perú, también. ¿Se te parece que requiere qué cosa? Una inversión importante, ¿no? Bueno, el tabaco, el principal factor de riesgo, que no solamente está relacionado al cáncer de pulmón, sino a múltiples enfermedades, como vemos ahí, causante incluso o relacionado a 41 millones de muertes relacionadas a enfermedades crónicas o no transmisibles en el mundo y en Latinoamérica, el tabaco también representa un gran factor de riesgo para 17 tipos de cánceres, como los tenemos ahí, ¿sí? Entonces, también es un factor de riesgo muy importante para diferentes tipos de cánceres y sobre todo para el cáncer de pulmón, que es el primer cáncer que se demostró asociado al tabaco, ¿no? Allá por ahí, por el año de 1950, se dio como el hecho de aumentar la venta de cigarrillos en el día a día, aumentaron las muertes por cáncer de pulmón, luego unos años después, ¿sí? Entonces, es importante. ¿Y qué componentes tiene el cáncer del tabaco? Pues actualmente se han descubierto 7.000 sustancias tóxicas, 70 de ellas son cancerígenas y pueden causar cáncer. ¿Cómo se da el diagnóstico? A través de la tomografía de bajas dosis, valorando siempre los factores de riesgo, ¿no? Si es una persona que ha fumado por más allá de los 20 años, hacerle una tomografía será bueno, ¿sí? Y sobre todo si se ubica dentro de los 50, 55 años de edad para adelante, o si ha trabajado con elementos tóxicos, ¿no? A veces trabajan en la mina, trabajan en la elaboración de suberías, que también liberan sustancias tóxicas para nuestro organismo, en este caso para el pulmón. La recomendación, ¿cuál es? Dejar de fumar o no fumar, mejor dicho. Entonces, algunas otras recomendaciones para prevenir el cáncer, mantenernos libres del tabaco, ya lo elige, mantener un peso adecuado, mantener activo en actividades físicas de forma habitual, o sea, diaria, seguir un patrón de alimentación saludable, que incluya muchas frutas, granos integrales, verduras, que son buenas para el estómago, como lo habíamos mencionado, y que se limite o evite el consumo de carnes rojas procesadas, o ultra procesadas, así como de alimentos altamente procesados, como les mencionaba. Lo mejor es no beber alcohol, proteger nuestra piel, también 30 minutos antes de salir a la calle, ponernos un protector solar, también es muy importante para prevenir el cáncer de piel, conocer nuestros riesgos, nuestro historial médico, nuestro historial dentro de nuestra familia también, a veces, cuando llegan a la consulta, no saben de qué tipo de cáncer ha tenido su hermana, sus padres, entonces es importante conocer nuestro historial médico, acudir al médico rutinariamente, rutinariamente, para que le hagan las revisiones médicas, y bueno, eso es vital, el chequeo preventivo de forma anual, al menos a partir de los 50 años, en el varón es muy importante, entonces hago un llamado para que la población de varones, puedan acudir a cada centro de prevención también, y puedan realizarse un chequeo preventivo de forma integral, entonces pensar positivo, comer saludable, trabajar duro, ejercitarse a diario, preocuparnos menos, bailar más, mantenerte fuerte, y ser feliz, y amar nuestra vida, para poder protegernos del cáncer, en este caso de los varones, yo les deseo a todos los varones, que han estado presentes en esta charla, y que están presentes también en las diferentes plataformas, pues que puedan pasarnos feliz día del padre, y espero haber sumado un poco al conocimiento, acerca de la predicción del cáncer en nosotros, en los varones, muchas gracias por todo esto. ¡Gracias! 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 Gracias.